¡Foto de portada, por favor! ¡Ay! ¡No, no, no! Tienes que repetir porque no lo he dicho... Eso no es beso, hágalo bien, por favor. ¿Sabe qué? Para disculpar. Tienes que repetir porque no lo he dicho bien. Un beso se da bien. Con cariño, dale. ¡Qué bizarro! ¡Pera, pera! Ahora sí. ¡Un buen beso! ¡Un buen beso! ¡Vamos! Ahí está, señores. Foto de portada para el Facebook a la una. Foto de portada a las dos. Foto de portada... Invitando a cenar primero. Mamá, perdón, esto es televisión. O sea, no crees. ¡Vamos! O sea, no te gusta la idea. ¡No! ¡Vamos! ¿Qué es el primer beso? ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oye, se quedó enamorado! ¡Señores! Ya sé por qué aquí está mi colega. ¡Beso número dos! ¡Ya! ¡Me encanta la idea! ¿Dónde está? ¡Pero no está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá arriba! ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Bien! ¡Beso número dos! ¡Ah! ¡Dame la patita! ¡Borón! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Segundo beso! ¡Mejor acá! ¡Donde se siente más el olorcito, el aroma! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Tá está! ¡Beso número dos! ¡Se te va a poner chico aquí, hermano! ¡Y quiero decir, no me baño hace una semana! ¡Beso número dos! ¡Hace dos semanas que no me baño! ¡Feliz cumple, Ricky! ¡Y ahora sí, con su permiso, campo y anchura! Tengo un reclamo, a ese pie besó con cariño, a mí no... Bueno, lo que el público pide... Lo que el país... Lo que la gente grita... Las redes sociales... Nosotros somos la selva y obedecemos al rey... ¿Dónde está el rey? ¡Es usted, es el león! ¿León está de acuerdo? ¡Bien! ¡Entonces, la tercera cruz! Perdón. Tiene que jugar... Por favor, Luz... ¡No importa! Es un juego, y la tercera cruz va aquí en la boquita. Es más, es un juego. Yo me voy a ver a primera fila esto. Ay, ¿cómo en el concierto? Ya pues no se haga. Bien. ¿Por qué no puede? Ricky, Ricky tiene que venir, usted sea el caballero. Vamos, Ricky. Y en los pasillos del canal es otra cosa, no sé por qué. No te hagas, y en el concierto estaban ahí. Y le cantaba, bendita la luz, bendita la luz. Vamos, Ricky. Ricky a la una. Se termina el programa. Ricky a las dos. Se acaba el tiempo. Y Ricky al... Eso. Muele a la cabeza y los ojos. Hombre decidido. Ay, miren. Ay, no, no quiere. Hipocresía. Vamos, vamos, tranquila, Luz. No hay tiempo, chicos. No, no quiere. No hay tiempo, Luz. Vamos, vamos, estamos... No hay tiempo, Luz. Estamos al aire. Es un juego. Es un juego. No se haga. Vamos. Bien, no hay tiempo. Beso a la una. Beso a las dos. Y beso a las tres. Muy piquito eso. Tanto límite como hoy era fuego muy lindo. Ay, mirá. Luz. Ay, no puedo. Vamos al aire, Luz. Vamos, Greg. Vamos, la manito, la manito. Vamos, ahí, eso. Vamos. Tres, dos, uno. De cariño, más. Ah, ah. Ay, Dios mío. No es como el beso del concierto, pero ya, ya va. Ahí aparece. Es un juego. A ver, vamos, a ver. Mi querida Luz, solo para cerrar el tema. ¿Usted cree que le creemos el cuantito de que no le ha dado un beso a Ricky? ¿En serio que no le ha dado un beso? ¿Y en el concierto? No, no, no. Yo lo vi, tengo imágenes. ¡Reto! ¡Ado!